Pero a ver, ¿entonces sí o no, Daniela? Sí, la mujer pone los límites y el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Las mujeres somos mucho más calientes que los hombres, pero también somos más inteligentes y también el hombre se pica, o sea, cuando tú lo estás calentando, se pica, se queda clavado contigo. Entonces quiere más y más. Si tú cones a un hombre y luego le das tu florecita, pues ya se acaba. ¿Qué opinas acerca de esto, Manuel? Yo pienso que sí, definitivamente, pero también el hombre tiene sus métodos. O sea, también el hombre sabe cómo manejar a la mujer para conseguir lo que quiere. Entonces, por más que la mujer diga que no, pues hay hombres que son bastante astutos para lograr su cometida. Sí, yo voy de acuerdo con él. O sea, yo creo que todos tenemos estrategias, pero estoy de acuerdo con Daniela en que, claro, las mujeres somos muchísimo más calientes que los hombres. El problema es que creo que tenemos muchísima más continencia. O sea, podemos aguantar y los hombres no. O sea, los hombres son como mucho más directos. A ver, Pablo, ¿tú qué estás así? ¿Qué piensas? Pues mira, o sea, la mujer sí pone, o sea, es la que pone límites y el hombre va hasta donde pueda, ¿no? Entonces, este, o sea, yo sí creo que sea más, o sea, no es que sea ninguno ni el otro, sino que es un juego entre las dos partes. Muy bien. Bueno, estamos aquí ya platicando acerca de si el hombre realmente llega hasta donde la mujer quiere. No se vayan. Bienvenidos a Conexión W. El uso de métodos anticonceptivos está ligado directamente con el libre ejercicio de nuestra sexualidad y con el derecho a planificar nuestra familia. Sin embargo, ese ejercicio lleva implícita una enorme responsabilidad para con nosotros, nuestras creencias, nuestros valores y la visión que tenemos del futuro. Independientemente de la decisión que tomes, no hay duda que la mejor forma de decidir es estando informados. Debes saber que, dependiendo de sus componentes y formas de uso, los anticonceptivos son hormonales, como las píldoras, inyecciones, parches o implantes. De barrera, como el condón masculino y femenino, los óvulos y los diafragmas. Dispositivos intrauterinos, como la T de cobre. Abstinencia, como el ritmo, el billings o la temperatura basal. Definitivos, como la ligadura de trompas o la vasectomía. Otro método disponible es la famosa pastilla del día después o píldora de emergencia, que debe usarse de manera eventual y siempre bajo la supervisión de un médico. También es importante que evalúes las implicaciones morales que tienen tus actos y decisiones, de acuerdo a los valores en los que has sido educado. Algunos métodos son más eficaces que otros. Aunque ninguno es totalmente seguro, y la aceptación del uso de cada uno depende de las necesidades de las personas, de su cultura, de sus valores y de sus creencias religiosas. Ahora sí, les voy a dar la entrada y la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ya estamos platicando del tema, está muy interesante. Primero tenemos aquí a Daniela. Daniela Garavito. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué estudias? Actuación en la Universidad del Cine, en la AMSI. Ah, muy bien, qué padre. Gracias por estar aquí. Después tenemos a... Pablo Martínez Parente, y estudio ingeniería industrial en la Náhuac del Norte. Ah, ok, en la otra Náhuac. Y... Yo soy Pamela Baroa, estudio comunicación en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, en el SEC. Ok, comunicóloga. Yo soy Emanuel Escobar, estudio también comunicación, pero aquí en la Universidad de Anáhuac, México Sur. Gracias por invitarnos a tu universidad, Emanuel. Gracias por venir. Y nuestra invitada, Telma Peón. ¿Tú qué haces aquí en la universidad? Yo doy clases aquí, Pau. Soy profesora de Humanidades de tiempo completo. Estudié Relaciones Industriales y Filosofía. Ok, bueno, pues yo creo que ya tenemos de todo un poco para que este tema sea bastante bueno. Y ya seguimos con el tema. A ver, entonces, Daniela, ¿el hombre sí llega hasta donde la mujer? Definitivamente. Creo que el hombre... O sea, a mí me gustaría saber como qué técnicas tienen ellos para controlar. Porque tú puedes, sí, o sea, muchos utilizan, por ejemplo, emborracharnos. Sí, pues a lo mejor y sí, ¿no? Funciona un poco. Pero también como qué otra. Pero, Daniela, ¿tú no crees que si un chavo sabe que quieres poner, utiliza eso a su favor? Claro. ¿Para que caigas? Por supuesto, pero de todas maneras, yo también como mujer, aunque me guste, me voy a hacer del rogar un rato. Porque yo sé que si le entrego... ¿Cuántas hacen del rogar? No, y también depende mucho de la situación. O sea, hay mujeres que les va una cubita y ya valió. Con el primero que ven. Exacto. Y como dice ella, o sea, es muy fácil cuando un hombre sabe que quiere contigo y lo que quiere es suya. Pero también existen las mujeres que son nada más prenden el boiler y no se meten a bañar. Les voy a dar un dato que a lo mejor les asusta. En México, las niñas, sobre todo las niñas, empiezan la vida sexual a los 11 años. ¿A los 11? ¿Qué porcentaje? ¿Sabes? ¿Cuántas? Bueno, las que inician vida sexual son a los 11 años que lo inician. Y sobre todo en zonas rurales y en zonas comunitarias. ¿Pero por placer o por qué las obligan? Porque no tienen otra cosa no por qué hacer. ¿Por aburrimiento? Porque no hay televisión en casa. No, y aparte no. Y también aparte mucho por cómo viven. Según yo, hay familias en las que viven muchas, o sea, el papá, el hijo, el hermano, todos viven en el mismo cuarto. Entonces, evidentemente, o no tienen nada que hacer o no tienen como esa educación de decir, no, esto no está bien y es lo más natural. Claro, lo ven como muy normal, ¿no? Pero eso estamos hablando en lugares rurales. Pero si las niñas en México empiezan una vida sexual a los 11 años, entonces, ¿qué puedes esperar de los niños? Ok, Emanuel, ¿tú qué opinas de esto? Porque hace ratito fue como muy rápido, pero ¿qué estabas diciendo hace rato? Yo creo que definitivamente el hombre es muy pasional. El hombre muchas veces... ¿Más que la mujer? No sabría decir si más que la mujer, pero de una manera diferente, efectivamente. O sea, la mujer al iniciar su vida sexual corre más riesgos que el hombre. La mujer efectivamente se entrega, es la que puede quedar embarazada, mientras que el hombre no. No se la piensa tanto. El hombre no se la piensa tanto, el hombre piensa muchas veces del ombligo para abajo y actúa en consecuencia. Pero es que el problema es que todo mundo piensa nada más en el embarazo. Y no es nada más el embarazo, también están todas las enfermedades. Pablo, en realidad, ¿tú crees que todos piensan nada más en el embarazo? ¿Crees que esa es la primera preocupación? O sea, ¿quién? Entre hombre y mujer. O sea, si tú te metes conmigo ahorita sin conocerme, lo primero que te preocupa es no embarazarme. Bueno. También las enfermedades. Las enfermedades, claro. Yo creo que el embarazo sería la mejor de las suertes en caso de que llegara a pasar algo. O sea, si no te cuidas, sería la mejor que te podría pasar. Porque evidentemente un SIDA o un papiloma o hay 800 mil enfermedades que se correjan por una noche. Y ese es nada más que hace 30 años había 5 enfermedades de transmisión sexual. En este momento hay 30. Entonces las cosas han cambiado mucho. Y hace poco vi un artículo de que es inmenso el porcentaje de la población en México que tiene papiloma humano. O sea, es impresionante. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuántas de tus amigas? Oigan, esperen. ¿Qué les parece si primero hacemos una pausa? Y ahorita continuamos. Estás en Conexión W. Regresa.